Unos 200 alumnos de diferentes centros educativos del sector público y privado iniciaron de forma semipresencial el campamento lúdico en el Instituto Manuel Bonilla La Ceiba, donde busca recuperar su año escolar 2021 durante un periodo intensivo de clases desde diciembre hasta el mes de febrero. Tenemos 13 carreras de las diferentes modalidades que ofrece la Secretaría de Educación, desde bachillerato en Informática, Humanidades, hasta bachillerato en Producción y Desarrollo Agrónomo. ¿Cómo se está brindando la enseñanza? Se está brindando de manera semipresencial, lunes, martes y miércoles presencial aquí para los alumnos, tomando todas las medidas de bioseguridad, con un máximo entre 15 y 20 alumnos por sección, no más de eso, y jueves y viernes de manera virtual. En tal sentido, más de 15 profesores de diversas áreas son los responsables que el grupo de estudiantes matriculares en las diferentes carreras de media reciba la enseñanza de forma virtual y presencial por medio de una evaluación que se realiza a diario por el maestro. El alumno que pierde una clase, dos clases, se hace un reporte semanal y se manda a llamar al padre de familia, por eso se exige que los padres de familia vengan a matricular a sus alumnos para que sí tengamos el compromiso de ambas partes. Muchos alumnos no quieren venir porque no tienen esperanza de recuperar clases. Mire, aquí recuperamos todas las asignaturas de todas las carreras, de todas las clases. Lo único que necesitamos de los alumnos es determinación y decisión para poder cumplir. Mientras tanto, algunos centros educativos como el Instituto Manuel Bonilla ya abrieron el proceso de matrícula 2022 por medio de una plataforma virtual, el cual el alumno tendrá la oportunidad con anticipación de tener un cupo para cualquier curso o carrera. Este año se ha hecho una prematrícula en línea, ya tenemos una cantidad de muchachos prematriculados y esperamos pues que todos los que ya salieron y los muchachos que por alguna razón tuvieron algún inconveniente con alguna asignatura y están en el campamento lúdico puedan presentarse en enero nuevamente a matricularse al Instituto. Para Telenoticia les informó, seguí en cámaras, Rona Hernández.